Ahorita que regresa a terminar, solo a comer, a comer y regresa y a terminar esto. De acuerdo a como está ahí, aquí son 20 de estos, 4, 6, 8 de... ¿Cuál color es chavoso que hay? De acuerdo, o sea, todo así como me lo entregaron, directamente que los relacionamos ahí para que todo esté claro. Hay borradores en los cuales vienen, este, se ha dos. Los femeninos, ¿no? La idea es de que, pues, desbaratarlos y... ¿No es cierto? No toquen nada, mire. La preta es de la misma. ¿Qué es cierto? ¿Cuando pilla las instalaciones de la preta? Borradores, sacapuntas. ¿Usted va a preparar? Sí. ¿Aquí en Laguna Guerrero? Felicitaciones, sí. ¿Ya vio? ¿Ya vio? Sacapuntos. ¿Tenemos chavillas? No, 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 no. ¿Qué es lo que está haciendo? Tijeras. Lápices. ¿Y aquí? Con las tablas, ¿no? Ah, con las tablas. ¿Aquí? ¿Cuál es la libreta? Las libretas son 30 de uno y 30 de otro. No, son 30 de... Son 30 de cuadro. Ok. El presidente del comisariado acabando de entregar al señor profesor de la escuela de Raudales, zona urbana de elegido, la donación que hizo a los niños de esta escuela a través del conducto del presidente del comisariado, hace dos domingos, el club de motocross de cuatro ruedas doble tracción, o sea, cuatro motos. Cuatro motos. Penisular. Son de las motocicletas de la península de Yucatán. Así es, ¿no? Eso dice lo que es. Sí. Entusiastas, colaboradoras y estudiantes del nivel de telebachillerato. La presidenta de la mujer emprendedora. La presidenta de la mujer emprendedora. Aquí la mujer tiene posiciones de fomento a la cultura, de fomento a la creatividad, ¿verdad? Y de fomento a la educación, práctica de la educación a través del maestro. De hecho, todos los que vinieron, vinieron de varios estados. Sí, sí. Vieron a visitar. ¿A usted los conoció? Sí, de hecho, somos platicadores. Ah, sí, sí, sí. ¿Algún mensaje? ¿Algún mensaje? Pues, este, únicamente, maestro, este, o sea, como ya le repetí anteriormente, es para que esto sea distribuido entre los alumnos educativamente, usted que los conoce, principalmente, o sea, como digo yo, a los, a los, este, alumnos más destacados, usted los conoce. Es verdad. Bueno, pues, de verdad, le agradezco la preocupación y la importancia que se le da a la escuela, de verdad. Sí. Pues, esperemos que sigan llegando los apoyos y tratar de distribuir de la mejor manera para que los alumnos, pues, sigan avanzando en la labor educativa, que es, de eso se trata todo, de engrandecer a nuestros pequeños y que ellos sigan adelante los mismos medios. Nosotros consideramos que, que, pues, esto, para que venga siendo como un estímulo para ellos mismos, que, este, que vienen con el fin de aprender y intenten superarse un poco, cada vez más. Y, de acuerdo a, como me estaba yo pudiendo, pues, vamos a seguir viviendo aquí por todas las calles. Ya creo que salga pronto.